Buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Alex Futbolero y el día de hoy les vengo a hablar del milagro turco de la Eurocopa de 2008. Sin más que decir, empecemos. Previo a hablar de la clasificación turca a la Euro 2008, me gustaría hacer hincapié en un hecho particular que remarcaré más tarde en este video, el cual es la eliminación turca del Mundial de 2006 a manos de Suiza en un repechaje bastante polémico. Tras no ir a la Euro 2004 y al Mundial 2006, Turquía fue a buscar mejor suerte para la clasificatoria a la Euro 2008. Fue emparejada en el Grupo C con Grecia, Noruega, Bosnia-Herzegovina, Moldavia, Hungría y Malta. Empezaron bien la clasificatoria venciendo a Malta de locales por 2 a 0. Luego ganarían por la mínima en su visita a Hungría. Era lo mejor se dio en la jornada siguiente donde aplastaron 5 a 0 de locales a Moldavia. Y luego golearían a Grecia por 1 a 4 como visitante. A la jornada siguiente empató de local a 2 goles contra Noruega tras estar abajo por 2 a 0. La jornada siguiente empató de local a 2 goles contra Noruega tras estar abajo por 2 a 0. Luego cayó en su visita a Bosnia por 3 a 2. Y a ese traspiel le siguió un empate a 2 goles en su visita a Malta. Aunque en la jornada siguiente pudo volver a ganar esta vez por 3 a 0 ante Hungría. Pero la siguiente jornada volvió a empatar esta vez por 1 a 1 en su visita a Moldavia. Y luego cayó por la mínima de local ante Grecia resultado que clasificó a los griegos a la Euro 2008. Pero en la fecha siguiente consiguió una victoria clave ante Noruega como visitante por 1 a 2. Y certificó matemáticamente su clasificación a la Euro 2008 tras vencer por la mínima a Bosnia del local. Con estos resultados clasificaron a la Euro 2008 como segundos de grupo. Allí en la fase final les tocó el grupo A junto a Portugal, la República Checa y uno de los anfitriones que fue el Suiza. Para el torneo Turquía tenía una gran variedad de buenos jugadores como Semih Zenturk, Tunkay Sanli, Rustu Rekber, Onihat Kadweji, entre otros. Pero empezó mal la fase de grupos al caer por 2 a 0 ante Portugal. Pero se repusieron de ese traspié al vencer a Suiza por 1 a 2 tras estar abajo por 1 a 0 y así dejar al co-anfitrión eliminado del torneo. Y en la última fecha vencerían a los checos por 3 a 2 con remontada incluida para clasificarse a cuartos como segundo de grupo. Este partido fue a mi criterio junto al que jugaron ante Suiza, uno de los mejores de Turquía en este campeonato. Ya que en ambos encuentros se empezaron perdiendo pero lograron llevarse la victoria en los primeros finales. También cabe destacar que el encuentro que jugaron ante República Checa debían ganarlo para pasar directamente a cuartos como segundo de grupo. Ya que en caso de empate se irían a la instancia de penales para definir la plaza restante del grupo a cuartos entre turcos y checos. Parecía que iba a pasar eso hasta que en el minuto 89 cayó el gol de Mujer. Y con los resultados que obtuvieron ante Portugal, Suiza y República Checa, los turcos se colaron a cuartos de final como segundos de grupo. Con la misma cantidad de puntos que Portugal pero con el criterio de resultado directo favorable a los portugueses. No obstante esto no frenó su pase a cuartos de final donde esperaba Croacia la selección puntera del grupo B. Llegarían a cuartos de final donde se enfrentarían a Croacia y tras un 0 a 0 en los 90 reglamentarios, el partido se definió en los penales tras un 1 a 1 en el tiempo extra. Los penales fueron victoria para los turcos por un marcador de 1 a 3. ¡Llegarían a fronteos en los 30 reglamentos entre las pelvicinas! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Llegaba la hora de la verdad. Turquía llegaba a semifinales donde tenía que enfrentarse a la Alemania de Joachim Lowe, que tenía bastantes jugadores excelentes como podrían ser Michael Ballack, Miroslav Kloss, Jens Lechman, entre otros. Pero le hizo un muy buen partido a la Alemania de Joachim Lowe ya de que perdió por un 3-2 con un gol de Lamb al minuto final del juego. Aunque cayeron eliminados ante Alemania en las semifinales de la Euro 2008, tengo que decirles que Turquía se fue del torneo con la frente en alto tras haber llegado a existencias en sus favoritos, algo más que meritorio. Personalmente el resultado que tuvieron en el partido contra Alemania fue injusto dado que los turcos tuvieron más oportunidades de gol en ese partido, pero llegaban con bastantes lesionados y suspendidos, que si estos jugadores suspendidos y lesionados hubieran estado, personalmente creo que el resultado hubiera sido otro. Aunque igualmente tiene mucho mérito este torneo por parte de los turcos y por si fuera poco, Hamid Altintop fue incluido en el equipo del torneo, algo más que meritorio a nivel individual. Y bueno gente, esto fue todo por hoy, suscríbanse, dejen su like si les gustó el video de hoy, activen la campanita para estar al tanto del contenido que subo y síganme en mis redes sociales. En el próximo video voy a estar abordando la clasificación de Finlandia a la Eurocopa de este año mientras sigo con los análisis de los grupos de UEFA para el Mundial de Qatar 2022. Desde ya, un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo video.